Espera que no me disguste, y aquí estoy Cristian Odal acepta colaboración musical con esta cantante Muy buenas a todos, mi nombre es Carto Carla Morrison podría tener una colaboración con Cristian Babá Y es que a través de Twitter los cantantes dejarían ver esto último Donde rápidamente alertaría a cada fanático suyo con sus mensajes y respuestas De esta manera la red social del pajarito azul Twitter fue el protagonista en esta misma ocasión Donde se volvió viral una mención que le dejaría a Carla Morrison a Odal Con varios halagos de su último éxito, ya no somos ni seremos Carla Morrison dejó en claro que le gustaría trabajar con el famoso cantautor Que super bella tu nueva rol a Odal Un día hay que escribir algo juntos y luego hasta cantarlo juntos ¡Felicidades! Escribiría Carla Morrison agregando el famoso hashtag, ya no somos ni seremos Pero para sorpresa de muchas personas, el cantante no ignoró la mención Ya que contestó y afirmó esta misma posibilidad Es decir, se podría venir una colaboración de ambos mexicanos ¡Sería un placer! Escribiría el cantante en mención del propio tweet Sin duda alguna un paso más para su carrera musical Pues recordemos que en estos últimos días ha dado bastante de que hablar Ya sea su vida privada o vida pública Ya que si hablamos de la vida pública o más bien su carrera artística El cantante está que no para Estrenando ya no somos ni seremos Con más de 10 millones de vistas en pocos días Y el anuncio de su tema con Maná Te lloré un río El cual verá la luz este 25 de febrero Con este con Carla Morrison Se podría agregar otro tema a su gran repertorio Y es que sin duda alguna la música del famoso cantante de botella tras botella Y compositor de la sinvergüenza Sabe cómo emocionar a cada fan suyo Llenándose un montón de conciertos y shows Sin embargo sería el último de estos Que muchos fanáticos se percatarían rápidamente Sobre todo aquellos que pondrían bastante atención acerca de los tatuajes Que el cantautor tiene hasta el día de hoy Ya que de esta manera se revelaría que el cantante mexicano Cristiano Val Ya se borraría su primer tatuaje dedicado a su ex prometida Belinda Siendo este que se encuentra en su oreja derecha Donde antes decía Belly Ahora se encuentra las imágenes del póker Siendo esta el rombo, el corazón, el trébol Y claramente la última de estas La pica Sin embargo al parecer no es el único tatuaje que se ha visto alterado O más bien modificado Ya que según se pudo comparar de cierta manera El tatuaje que tiene en pleno pecho Los ojos de Belinda También ha sido modificado Y aunque todavía no se sabe exactamente cómo se ve actualmente Se prevé que en los próximos días lo revele Tanto indirectamente como directamente Sin embargo según fuentes cercanas El cantautor también modificará el que tiene en la frente Utopía Un álbum de la famosa cantante conocida por ser La princesa del pop latino Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Cristian Odal Y saber qué pasa con él en todo momento Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Para que así sepas en todo momento Qué pasa con Cristian Odal El reconocido niño de la banda Mi nombre es Carto Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego Chau Chau Chau.